Bienvenidos una semana más a todos mis acuarios a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi. Esta semana vamos a mirar qué mensaje prevalece en el amor para el signo de acuario en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver si le viene a alguien nuevo para mis solteros. Vamos a ver cómo está yendo la relación con esa nueva persona que está empezando a lidiar. O si regresa alguien del pasado. Vamos a ver cuál es la energía que prevalece esta semana para ustedes. Quería aprovechar nuevamente para dar miles de millones de gracias. De verdad que estoy súper agradecida con todas las personas que están apoyando el canal. La verdad que estoy súper contenta porque va creciendo súper bien, súper rápido. Comenzamos pues la lectura de esta semana general en el amor. A ver qué mensaje es el que hay para darles a ustedes, a mis acuarios. Vamos a ver acuario en el amor, las energías generales. A ver cómo están. Acuario en el amor. Energías generales de acuario en el amor. Vamos a ver. Comenzamos la lectura. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Vale. Lo que me temía. Lo que me temía. Bueno. En el fondo del mazo tenemos el papa, el hierofante, energía de Tauro. Por si resuena contigo, por si te dice algo. Vamos a ver. Estoy viendo una tirada bastante complicada a nivel emocional. Este 3 de copas está muy mal aspectado en el sentido de que cae justo al lado de un 5 de bastos. Lo cual aquí me está indicando muy firmemente que muchos de mis acuarios han estado lidiando con una persona. Déjame decirte que puede ser Tauro, puede ser Aries. Está súper fuerte también. Y acuario también está súper marcado aquí. Estás lidiando con una persona que te ha sido infiel. Una persona que mientras estaba contigo estaba tonteando, se estaba viendo con alguien más, estaba dedicando más atención a esa persona nueva que a ti. Esto en algún momento dado, tus sospechas fueron ciertas. La verdad salió a la luz en un punto en específico, en un momento dado. Descubriste esta traición. Y esto ha provocado muchísimos problemas en la relación con esta persona. Muchísimos. Aquí quedaste súper traumatizado, traumatizada por esta traición tan fea que te puso esta persona, ¿no? En un triángulo amoroso en el cual tú expresaste tu verdad. Dijiste todo lo que tenías que decir con muchísimo dolor. Con muchísima decepción por parte de esta persona. Y esto fue como un caos total y absoluto en la relación entre tú y esta persona. Veo que además esta persona... Veo que muchos de mis acuarios fueron la persona que decidieron poner fin a esa historia, a esa relación. Dándose su lugar, el que les corresponde, su amor propio. Pero veo aquí una persona que, déjame adelantarte, que está súper fuerte, que pueda ser del signo de Aries. Una persona sumamente narcisista, egoísta, ególatra. Una persona extremadamente cruel, frío, despiadado. Una persona... bueno, una joyita, ¿no? Veo que esta persona, en el momento en el que mis acuarios decidieron tomar distancia y romper, cortar ese lazo, cortar ese vínculo definitivamente, esta persona no dejaba de espiarte. No dejaba de preguntar por ti. Bien podía ser que miraba tus redes sociales. O te espiaba cerca del trabajo, cerca de tu casa. Le preguntaba de repente por ti a personas que tienen en común. Esta persona no podía dejar de espiarte. Porque esta persona... Me sale una... Una energía tan arrogante. Es que la palabra es esa. Aquí vemos una persona sumamente arrogante, déspota. Una persona muy creída. Una persona que piensa que todo gira alrededor de esta persona. Además es alguien como muy obsesivo, pero como muy... A ver cómo puedo explicarlo. La típica persona que piensa que es el centro de atención. Y que piensa que todo el mundo conspira a su alrededor, ¿no? Es este tipo de persona. Vemos supermarcado, Aries. Esta persona es como que dentro de su arrogancia desmesurada, ni quería comprometerse contigo, ni quería que tú te zafaras de esta situación. Esta persona te consideraba suyo o suya. No te podía soltar. Y es más, esta persona, déjame decirte que le heriste profundamente en su ego. Lo de profundamente lo dejamos entre comillas. Porque es una persona que como no está bien, no está como tiene que estar, esta persona realmente no esperó que tú fueras quien soltara. Esta persona pensaba que era demasiado y que tú no ibas a poder seguir adelante sin esta persona. Y se equivocó, se dio de bruces. Se encontró con que Acuario le dio la patada y cerró la puerta. Sin embargo, aquí veo que hay otra persona relativamente nueva en tu energía. Es alguien que está empezando a aparecer. Alguien que para muchos de mis Acuarios es más joven que ustedes. Para otros es una persona un poco más inmadura, más infantil. O simplemente una persona que recientemente estás conociendo. Con la que existe mucha química, existe una atracción física, existe una buena comunicación. Ya se están dando conversaciones. Y si esto no está pasando, está en puerta. Esto no tarda en suceder. Vas a tener buena comunicación con esta persona. Y va a haber aquí un coqueteo importante. Va a empezar como algo esporádico, como una aventura, como un vamos a dejarnos llevar, a ver lo que surge. Pero realmente veo que está mejor aspectado. No veo que sea una persona que venga directamente a pasar el rato y a jugar con tus sentimientos. Para nada. Déjame decirte también, Acuario, que esta persona del pasado, que te fue infiel, que te traicionó de esta manera, sabe o va a saber muy rápidamente cuando tú estés empezando otro vínculo con otra persona. Esta persona no puede desconectar de ti. Bueno, iba a decirle pertenece. Esta persona cree que le pertenece. ¿Vale? Así ya está mejor explicado. Sin embargo, veo que tú estás todavía a la defensiva. Estás muy herido o herida. No terminas de fiarte porque ya has sido profundamente lastimado. Ya te pintaron en un cuadro, como quien dice, ¿no? Se burlaron de ti, no te han tomado en serio y te está costando muchísimo volver a abrir tu corazón a nuevas personas que puedan estar por llegar, ¿no? De hecho, cuidado con esta personita nueva que tiene interés en empezar de poco a poco a entrar en tu vida, porque sí veo que esta persona puede estar percibiendo de ti ese cansancio, ese hastío, esa desconfianza y esto puede generar algún que otro problemilla, ¿no? Algún que otro estancamiento. Básicamente, un estancamiento en tu propia felicidad. Mucho cuidado con el autosabotaje, por favor. Veo que, sin embargo, de forma muy sabia te estás centrando en ti, te estás empoderando estás estudiando, trabajando estás buscando la manera de incrementar tus ingresos te veo en familia, te veo que has hecho una transformación súper importante saliste de todo este caos que te puso esta persona y te has empoderado no ha sido fácil y no ha sido rápido pero has hecho muy bien tu trabajo y ahora mismo tú te das tu valor el que tú tienes no te importa que esta persona ya no te ponga en el pedestal tú sabes que el pedestal es tuyo, punto de aquí arriba no te tira nadie de aquí no te mueve nadie veo efectivamente la estrella es el arcano mayor del signo de acuario esta carta te está representando doblemente no solamente porque es tu arcano mayor sino porque está hablando de la sanación tan tremendamente profunda que has hecho y te veo pidiendo mucho te veo pidiéndole a la luna pidiéndole a las estrellas pidiéndole al universo te veo conectando especialmente no sé pidiendo, meditando durante la noche pidiéndole al universo que te dé lo que es tuyo que te ayude a sanar has pedido muchísimas veces ayuda y el universo te ha escuchado y estás haciendo una transformación bestial estás sanando desde lo más profundo de tu corazón y te estás dando tu amor propio por primera vez en mucho tiempo no te interesa las migajas de nadie déjame felicitarte acuario de verdad porque no es fácil llegar hasta este punto pero tú sabes que antes de recibir amor de cualquier otra persona tienes que dártelo a ti mismo primero y hace mucho tiempo que no te dedicabas este tiempo este amor estas atenciones y estas energías a ti porque siempre priorizabas a la otra persona a la que te traicionó a la que te pagó de esta manera tan fea ¿no? felicitaciones porque estás haciendo un proceso de sanación muy certero además no sé por qué me sale me viene una una energía como de que tú no estás solo es como que estás acompañado no sé por qué tengo el presentimiento de que muchos de ustedes han podido perder a alguien recientemente es como yo noto una energía que está constantemente velando por ti constantemente velando por ti déjame decirte que esta energía me viene que es como muy maternal puede ser una madre puede ser una abuela puede ser alguien puede ser una mujer que te haya ayudado a criarte y esta persona que falleció hace bastante tiempo hace ya unos cuantos años no es nadie reciente de ahora mismo es una persona que te está acompañando durante todo este proceso aquí te vemos cansado de los pleitos de las discusiones algunos de mis acuarios están recibiendo todavía de alguna manera cierta comunicación de esta persona del pasado de esta persona que te traicionó que te jugó así y estás todavía como muy a la defensiva realmente no tienes interés de seguir discutiendo no tienes interés quieres dejar atrás todo este dolor quieres dejar atrás toda esta situación precisamente porque no te ayuda a sanar porque no quieres bajarte de tu pedestal pero es que definitivamente yo aquí veo veo dos cosas veo por un lado existe la posibilidad de que esta persona del pasado para un grupo muy pequeño de mis acuarios esta persona del pasado va a pedirte disculpas y va a pedirte una nueva oportunidad y yo creo sinceramente que la inmensa mayoría de ese grupo tan reducido de mis acuarios le va a volver a dar con la puerta en las narices a esta persona ahora bien lo que yo estoy viendo aquí más fuerte esta energía me está hablando no sé por qué de esta persona esta personita nueva que aparece ese coqueteo esa atracción es una persona que te gusta como viste te gusta su forma de hablar te parece alguien atractivo te parece alguien divertido con quien no sé aquí hay hay un tonteo ¿no? pero es que me da la sensación de que no tardando mucho tiempo a lo mejor después de un par de semanas o después de un mes o algo así esta persona muy probablemente te va a pedir una oportunidad te va a pedir vamos a conocernos en persona vamos a salir aquí hay un coqueteo que va a más esto ya no es tan pasional no es tan no es tanta la química que hay por el lado físico por la atracción sino aquí ya empieza a desarrollar un sentimiento ¿no? me da la sincera sensación de que de que esto te va a gustar de que te vas a dar una oportunidad con esta personita nueva para muchos de mis acuarios digo que no es algo que venga ya pero si es cierto que no creo que tarde mucho y si esta persona todavía no aparece no tarda no tarda en venir muy fuerte la energía de Tauro repito Tauro acuario y Aries una persona que esta persona nueva si te va es una persona que sabe escuchar es una persona que sabe dar buenos consejos es una persona que no no tiene no tiene maldad es una persona que no le gusta hablar mal de los demás es una persona seria centrada que cuando tiene 100% claro lo que quiere se compromete al 100% con eso ¿no? me da la sensación de que esta persona va a revivir es como que te va a ayudar a sanar todo ese dolor y esta persona yo creo que va a tener definitivamente la llave de tu corazón le va a costar un poquito porque todavía estás cerrado todavía estás un poco a la defensiva pero yo creo que la inmensa mayoría de mis acuarios terminan dándose la oportunidad con esta persona nueva vamos a ver qué es lo que le viene pues a mis acuarios en el amor vamos a ver totalmente mira muy 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 fuerte de verdad muy fuerte la energía de Aries super fuerte la energía de Aries ay bueno qué maravilla me encanta me encanta me encanta me encanta vamos a ver definitivamente vas a confiar vas a dar el salto de fe vas a atreverte a comenzar algo nuevo con esta persona me encanta me encanta cuidado en la comunicación cuidado en la forma en la que puedes estar comunicándote con esta personita nueva porque te ve como alguien un poquito como que estás tan herido tan herida que tiendes a defenderte y a dar malas contestaciones y de repente puedes mostrarte incluso de una forma más fría de lo normal cuidado con eso vale porque existe un potencial para tener malentendidos entre tú y esta personita nueva pero sí veo que la inmensa mayoría de mis acuarios se van a dar la oportunidad de comenzar algo nuevo con esta persona vas a ser justa vas a querer esta oportunidad vas a querer conocer a esta persona vas a querer escucharla vas a intentar en un principio de una forma un poquito más fría más calculadora pero con mucha sabiduría vas a querer conocer y ver las intenciones de esta persona pero es que ¿sabes lo que te espera con esta persona? mira lo que quiere el 10 de copas te lo dije esta persona nueva no viene a jugar esta persona quiere una familia a tu lado quiere un hogar con el paso del tiempo puedes formar una familia literalmente puedes tener hijos con esta persona puede que te vayas a vivir con esta persona que te case y demás de hecho en el fondo del mazo es que nos vuelve a quedar la misma carta el papa es una persona que una vez se ponga las pilas y empieces a conocerlo te vas a dar cuenta de que no es cualquier persona que venga a reírse de ti es una persona seria y comprometida y lo que te va a ofrecer aquí existe si ustedes dos trabajan bien en este vínculo en esta conexión aquí hay un potencial muy importante para formar una familia como tal acuario si te gustó la lectura si resonó con tu situación te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho ya y que des a like muchísimas gracias nos vemos la semana que viene chau